Ya todos sabemos que la educación es el instrumento más importante para cambiar la vida y el futuro de cualquier persona. Así que nuestra admiración para el esfuerzo que ustedes hacen maestros en todos lados. Quiero decir que este decreto que se está aprobando ahora es el resultado de una demanda que tienen los maestros desde siempre. Ande 21 de junio, que es de las gremiales con más historia de este país, lo ha estado planteando por muchos años. Y de la misma manera lo hacen otras gremiales que tienen ahora participación en todo este proceso de buscar beneficios para el Magisterio Nacional. Este es un trabajo de todos los docentes, para beneficio de todos los docentes del país. Este es un beneficio en particular para todos los que padecen enfermedades terminales que siempre cuando se jubilan tienen la preocupación de que el cambio puede generarles algún problema porque genera una discontinuidad en el tratamiento. Con esta decisión, con este decreto, ahora van a tener la posibilidad de continuar en bases magisteriales como ustedes quieren. Pero también para los que quieran cambiar van a tener el poder en sus manos de decidir a dónde quieren seguir recibiendo este tratamiento. Y es especialmente importante para los que tienen enfermedades terminales porque para ellos es más difícil moverse a distintos lugares para seguir recibiendo su tratamiento. Y es una responsabilidad de este órgano del Estado, de la Asamblea Legislativa, de primer órgano del Estado, de garantizar que la profesión más noble que hay en el país, los maestros, sean bien atendidos en todo el proceso de su vida a lo largo de cómo desarrollan su meritoria labor como maestros. Hay otras iniciativas más que debemos de aprobar en esta Asamblea Legislatura. Algunas tienen que ver con el tema, por ejemplo, de prótesis externas que pronto esperamos se pueda aprobar también para beneficio de todos ustedes. Y estamos contentos también porque la pregunta o la preocupación que había antes en el Instituto de cómo financiar el tratamiento y la atención médica para todos los maestros está cubierta. Porque no habrá desfinanciamiento pues de la misma forma en que el seguro hace un descuento para seguir recibiendo este tratamiento y esta atención lo van a tener los del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Así que celebro con ustedes esta decisión, celebro con ustedes este decreto y felicidades a todos los maestros y maestras de nuestro país porque esto es bienestar para ustedes. Por esto legislamos y esto es lo que le da sentido a nuestro trabajo en la Comisión de Cultura y Educación. Esto es lo más importante que hacemos en la Comisión de Cultura y Educación, apoyar al Magisterio Nacional. Gracias, Presidente.